Hola, hola, espaltanos. Bienvenidos a un nuevo podcast de la quinta temporada. Creo que estamos en el 31. Estamos aquí con Super, como siempre. Buenos días, tardes, noches. Lo que sea. Y vamos a empezar ya al lío, al turrón y al de todo. Empezamos con las noticias de la semana y yo creo que por noticias más importantes ha sido el anuncio del nuevo Dragon Quest. Lo bueno es que ha caído también en 3DS. ¿De qué estamos hablando? De Dragon Quest 11, que ha sido anunciado para 3DS y para Play 4. De hecho se ha visto un poquito, un poquito de gameplay y nada, en Play 4 funciona, se ve muy chulo, muy bonito, en un mundo abierto. Lo que se ha enseñado en Play 4, el motor parece el mismo, el mismo, el mismo y los escenarios son un calco prácticamente, lo que enseñaron en el E3 de Kingdom Hearts 3. Es muy, muy, muy parecido. Se veía muy chulo, el personaje podía saltar, podía ir en plan por las cuerdas, ahí tic, 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 caminar por las cuerdas. Obviamente están unas pases aún de desarrollo iniciales, pero la verdad es que se veía muy bien. En la parte de 3DS teníamos algo diferente, es más un estilo chibi, adaptado todo a la portátil. Pero es una parte bastante peculiar, porque tiene puntos que son de nostalgia. De hecho, este juego está creado también para celebrar el 30 aniversario de la franquicia y por eso se veían cosas muy chulas. Por ejemplo, en la pantalla superior ves el escenario, como sería actualmente, con gráficos 3D y tal, y en la parte táctil se ve con gráficos retro, gráficos de los primeros Dragon Quest. Además, en las batallas, dependiendo de si utilizas el Sidecare Pad o si utilizas la cruceta, entras en la batalla en un modo u otro. Si utilizas el Sidecare Pad, entras en batallas con estilo 3D, un estilo actual, de hecho se veía, no era un primera persona como hasta, como la mayoría, sino que, bueno, se veía los personajes y todo. Si en cambio entras en, con la cruceta, en las batallas, se ven batallas clásicas, típicas, en primera persona, con los monstruos ahí y tú vas combinando los ataques. Entonces, tiene ese punto que la verdad que yo creo que hará bastante gracia a todos los fans de la franquicia. El problema es que de momento no tienen planes de lanzarlo en Occidente, de momento. El juego llegará, se esperan que llegue el próximo año, 2016, que es el aniversario de la serie a Japón. Así que, bueno, que viene. Se lo van a pasar más bien los japos. Uuuu, se lo van a pasar genial. Y mientras, a nosotros que nos den, como siempre. Ea. También se enseñaron un poquito de Dragon Quest Monster Joker 3. La verdad es que muy poco, es que se nos enseñaron una imagen, una triste imagen que dice... simplemente se veía al protagonista montado encima de uno de los monstruos, un monstruo alado. Entonces, pues bueno, es una nueva característica. No se ha visto nada, absolutamente nada de gameplay hasta el momento, así que nos tocará seguir esperando. Si Square Enix parece que Dragon Quest de momento, na na y no se acuerda de traerla en Occidente, sí que ha dado un paso hacia adelante y ha anunciado Final Fantasy Explorers para Occidente, para Europa y para América en enero de 2016. De hecho, en la Gamescom, que se celebrará la semana que viene en Alemania, creo que del 5 o del 6 de agosto, el 6 creo que es para todos los públicos, hasta el 9 de agosto. ¿Ya? ¿El 6 empieza? Sí. ¿Me lo voy a perder? Qué bien, eh. Me lo voy a comer yo todo sola. Es que no sabía que era ya. Pues se podrá probar el juego, así que veremos algo de gameplay. De hecho, ya se ha visto los comandos que están en inglés y todo eso. Así que, buenas noticias. Para aquellos que no recordéis, este es un juego que se puede jugar en solitario, pero también en multijugador. Entonces, pues... La verdad es que parece bastante interesante. Bueno, nos tocará esperar y a lo largo de estos meses, pues irán llegando otra vez las noticias que ya vimos. Pero alegría para el cuerpo. Ya sabéis que aquí nos enfrentaremos a las invocaciones típicas. Ifrit, Shiba, Bahamut, otras nuevas. Eh... También habrán personajes legendarios, ¿vale? Héroes legendarios tipo Lightning, Cloud, Squall y un montón de clases, más de 20 clases y bueno. O sea que no tiene mala pinta. Ya veremos después cuando lo juguemos qué tal. ¿Es el único juego que se ha anunciado? No. Fuera dejando a un lado Square Enix, se ha anunciado otro juego y es The Legend of Legacy que ya se anunció para América, pero ahora también se anuncia para Europa para invierno de 2016. Lo de invierno de 2016 es todo muy relativo, porque ya sabéis que invierno va desde no sé qué mes hasta no sé qué mes. ¿De qué mes va? Súper que estuve. Joder, madre mía. ¿Y para eso tú has estudiado una carrera y luego no sabes cuándo empieza el invierno? No, no lo sé. Pues estás tú en noviembre... Tía, siempre son los 21 cada cuatro meses. Ya. ¿De noviembre? No sé. Va de... No noviembre, diciembre. Hasta marzo creo que llega. Enero. ¿El qué? Hasta marzo llega, ¿no? ¿O no? Yo qué sé. Bueno, que enero, febrero aún es invierno. Si son dos meses y son cuatro estaciones, pues tía la cuenta. Yo no hago la cuenta de nada. Y... Y bueno, que... Que durante los primeros meses del año también es invierno. Entonces, pues ya veremos cuándo llega. De momento, lo han dejado así. Lo malo es que, bueno, aquí lo va a distribuir Nisamérica. Eso quiere decir que juego casi con seguridad. Tampoco podemos poner la mano en el fuego, pero bueno, casi con seguridad llegará en inglés. Es lo que hay. Además, también se ha anunciado Terraria. Por fin, ya. Se había... Uno de los desarrolladores había dicho que sí que llegaría a 3DS y Wii U. Pero ahora ya tenemos la confirmación definitiva. Y también llegará a principios de 2016. Todo se va a 2016, la leche. Vamos a tener un 2016 sin parar. De gastar. Entonces, pues bueno. Ya se han visto las primeras imágenes de Terraria. La verdad es que puede estar bastante interesante para aquellos que os guste ese tipo de juego al utilizar la pantalla táctil. Así que ya veremos qué tal funciona. Algo que decir súper. ¿Sobre Terraria? Sobre todo lo que he dicho hasta ahora. Ah, sí, claro. Que el invierno empieza el 21 de diciembre. ¿Lo han mirado? Hombre. ¿Y hasta cuándo dura? Tía, pues cuatro meses, coño, cuenta. ¿Hasta marzo? Pero de 21 a 21. Bueno, pues hasta marzo. Aquí está. ¡Ea! Madre mía, qué divertida junto a estas horas. Eso mismo. Y lo del Terraria, pues... Que ese juego está absolutamente en todas las plataformas. Bueno, pues la gente que le gusta. La última a las que llegan ya es a las de Nintendo. Que me parece bien que llegue, claro. Cuanto más, mejor. Pero... Ese... Vale. Ha dejado claro que nosotros no lo vamos a jugar. No, que es que yo no he jugado en ninguna plataforma ni... Que no me interesa mucho ese tipo de juego. No, no. Nosotros no hemos jugado a la tetraria. O bueno, porque no lo sé. No he jugado. O sea que... Nosotros no hemos jugado. Pero vamos, que solo falta que salga ya en... En... En relojes. Porque tela, ¿eh? Está en todas partes el juego ese. Bueno, pues ahora llegará también a... Salió en las primeras imágenes y decía la gente en Twitter. Que feo. Hostia, 3DS, que esperas. Pero es que es así. Que tampoco no es que el juego sea diferente. Es que igual. Ya, pero... No es un juego bonito. A ver, tiene su gracia porque... Está hecho para que sea así. Ya, pero que no es que gráficamente sea un juego bonito. Es que... A ver... Bonito relativamente. Depende de lo que para ti sea bonito. Ah, para mí... Lo que hacía que las capturas de 3DS se veían peores que las de otras consolas. Normal también. Pues eso. ¿Y qué piensas de The Legend of Legacy en inglés, verdad? Es una pregunta... O sea, no está claro. No, es una afirmación. Juego de Atlus. Juego en inglés. Juego de Marvelous. Juego en inglés. Es que es un... A ver, es una putadilla porque es un RB. Tiene mucho texto y va a ser... Espérate que el... El de Square Enix, el Final Fantasy Explorer... Claro. Es que de momento... Espérate. De momento no sabemos. Final Fantasy Explorer es quién lo distribuye. Claro. Si lo trae Nintendo, está en español. Vale. El rollo Bravely for y tal. Pero... Como lo distribuye Square Enix o Cosmedia... Eso viene en inglés. Eso ya está muy complicado. No lo sabemos. De momento nos toca esperar. Eh... Bueno, esta semana también ha llegado la actualización de Super Smash Bros. Para Wii U y para 3DS. En Wii U como siempre más contenido. En Wii U pues está el modo torneo y subidas de las partidas a Youtube. Eso. En 3DS ni lo hemos oído. Eh... ¿Qué ha salido en 3DS? Pues en 3DS... Eh... Que eso... Ese mismo contenido ha salido en Wii U también. Han salido trajes y han salido dos escenarios. Los escenarios son el castillo de Hyrule y el castillo de Peach. Versión Nintendo 64. Y luego... Pues trajes... Eh... El King Karrul... Eh... ¿Qué más? Eh... Chrome... Eh... Yo que sé. Han salido varios. El Caballero Negro... Ah... Bueno. Han salido varios. Está bien. Además en el canal que... Mikon... Nos ha hecho el favor de grabar todo el contenido. Te ha dado una paliza por cierto espaltino. Múltiples espaltinos están dando una paliza. ¿Qué tal te has sentado? Oye, fue al Mii, eh. Estivas en versión Samus. Eso... Pero eso fue al Mii, eh. A mí eso... Es al Mii. Puto. Sí, hombre. Que encima este no me lo tiene entrenado. ¿Tú te crees? Está dando una paliza. Sacarlo ahí a luchar, pobrecico. Recién escaneado. Sin haber hecho una prueba de práctica antes. ¿Los otros también estaban hechos? Pfff. 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 No, lo mejor de todo es que veáis el final del vídeo para saber si ganó Mikon o espaltino. Eh, estuvo interesante el combate, eh. Sí. Tuvo un desenlace genial. No puede ser mejor. La verdad es que estaba muy bien. Y por ejemplo, a mí me hizo gracia el pelo de Joy, que tenía razón cuando lo decía a Mikon. Madre mía, era un pelo súper sedoso, un pelo pantel, ¿sabes? Se movía para todos los lados. Pero tú te das cuenta que al espaltino le ponga lo que le ponga está sexy siempre. Sí. Ya todo bien, eh. Chrome estaba guapísimo. A ver, y con el traje ese de cocodrilo, la panza que tenía y cómo la manejaba. Bien. Sexy, sexy. Bueno, además, eh, ha llegado un traje gratuito, que era el de Totakeke, que ya estuvo gratuito en Japón. O sea que solo faltaba que nos lo hicieran pagar a nosotros. Así que al menos tenemos algo gratis. Algo es algo. Yo no me lo bajo todavía. Pues bájatelo. Pago una cosa gratis que te dan y no te la baja. Ah, pereza. Bueno, vamos con más cositas. Actualización, como no, actualización de Pokémon Shuffle, actualización 1, 2, 9. Lo mejor es la risa que nos hemos echado, pobrecicos, para todos aquellos que son unos ansias. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Pokémon Shuffle se actualizó el lunes, como siempre. Eh, ya sabéis que había sido el evento de la... para conseguir la Blasikenita. Y, pues aquellos que se lo bajaron en los 11 primeros minutos, se quedaron sin ella. Hasta el día siguiente. Por un error, sea cual sea, pues dio fallo. Entonces todos los impacientes que fueron, ay, a ver si he ganado la Blasikenita, pues se quedaron sin ella. Todos los demás, que esperamos pacientemente, pues recibimos nuestros regalitos. Al día siguiente ya, pues cada uno recibió lo que le tocaba. Entonces, pero... no sé por qué dio el error. Otras veces se ve que también ha dado error en... al hacer el registro pronto. A mí nunca, siempre lo he hecho, cuando lo he hecho por las mañanas, a las 8 en punto, para hacer el registro y poner la nota y pirarme. Así que lo he hecho, conforme eran las 8 en mi reloj, estaba haciendo el registro ya en la consola. Y no me ha dado ningún problema. Ni en los otros eventos ni nada. Hombre, ahora ya que sé esto, no se me va a ocurrir volver a hacerlo a las 8. Yo hasta que no voy a mí ver la gente poniendo sus fotos de que ha conseguido el objeto que sea, yo no actualizo. Que viene. Si no, ¿cómo hago luego la noti? Hasta el día siguiente no la puedo poner nada. Ay, animalica. Nada. Ya he aprendido, ya he aprendido. Eso sí, yo me reí, la verdad es que me reí bastante. Y decía, pringados. Que un poco más, y lo hice yo, solo que estaba haciendo otra cosa y dije, bueno, espero 10 minutos total. Pues menos mal que me esperé. Si no, soy otra de las pringas. Hosti, me hubiera reído mucho. La verdad es que hubiera sido gracioso, sí. Sí. Me estaría cagando en el shuffle, vamos. Pero seguiría jugando. Obviamente. Si tú dijiste, no voy a jugar más, y ahí estás pringando. Al shuffle. Sí, lo dijiste, que te enfadaste por no sé qué. Pues ni me acuerdo. ¿Ves? Como se te olvidan las cosas que te interesan. Ehhh. Además, este viernes llegó de nuevo la fase de Groudon, para que lo consigáis. Ya se ha anunciado que la próxima semana estará Rayquaza. O sea, esta que viene. Además, hay una oferta de joyas, que se compra en el lote y puedes conseguir 6 joyas gratuitas. ¿Que quién va a comprar joyas? Y luego una nueva contraseña para conseguir el objeto ataque más, que bueno, es gratis. Son 3.000 monedas lo que cuesta, o sea que está guay. Todo lo que sea gratis está guay. Claro. Y si es el shuffle, guay por dos. En fin. Qué fangel de mierda. Yo me lo paso bien. Qué asco, qué asco, qué asco. Con lo que mola. Tía, estoy intentando sacarme las S para sacarme a los puñeteros legendarios S, joder. No lo vas a sacar en la vida. Qué ruina. Ah, está bien, está gracioso. No me has hecho un shuffle. Hostia, yo no me lo he hecho a mí misma. No me has hecho un shuffle. Hoy, ¿qué había? ¿La fase de Victini? Pero ya te lo conseguiste. Ya, y no me supo subir de nivel. No me has hecho un shuffle. Yo tampoco me he hecho la mía, he visto todo el día afuera y no me ha dado tiempo. Si no lo dices ahora, ni me acuerdo. En fin, en fin. Pues quedan dos horas para que se acabe. Sí pues, me da que me voy a joder. Y me he dejado las consolas en el coche, o sea que tengo que bajar. En fin. Hoy no hay shuffle. Qué bien. Ves, no soy tan adicta, me lo he olvidado en el coche. Y llevo ya unas cuantas horas sin jugar. ¿Ves? En fin. Yo tengo ahí las cinco monedas acumuladas hace un ratazo. ¿Ves? Y no las he gastado. Y ni me había acordado. ¿Ves? Si no me gusta tanto. Chao, qué mentirosa eres. Seguro que te lo estará haciendo el espaldinillo por ahí. No, porque no sé dónde está la llave del coche. No sé dónde le he comprado un montón de cosas y no sé dónde le he metido la cosa. No sé dónde están las llaves. Bueno. Por cierto, por cierto. Es que ahora os lo digo al final. Yo qué sé. Bueno, lo digo al final si es que me acuerdo. Si no, pues nada. Recuérdame que era algo del game. Vale. A lo largo del día también, del sábado, salieron las primeras imágenes oficiales. Bastante malas. Se ven bastante mal, pero oye, ya salgo. Del Pokémon verde misterioso. El Moquetino. 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 Ese es un hombre oficial espaltano, que lo sepáis. A ver, es Moquetino. Y es que eso de igual, aunque tenga otro nombre, nosotros le vamos a poner de alias Moquetino. Es que es Moquetino. Pero si le he cambiado en el rosa a todos los Pokémon los nombres, ese no va a ser menos. Es la gracia de cambiarle los nombres a los Pokémon. ¿Qué puedes hacer? Sí. Claro, luego no te sabes los nombres de ninguno. Bueno, pero me sé mis nombres. Son más chulos. Qué bien. Grows y la lopeta. Sí. Pues bueno, se han visto las primeras imágenes. Después se ha visto un poquito lo que es el trailer. Ya sabéis que después de la... Al finalizar la película de Hupa y un duelo histórico, en Japón obviamente, se presenta un pequeño teaser de lo que será la próxima película. Y se ve justamente a Moquetino. Y hombre, la verdad es que los últimos bocetos de los fans están bien hechos. Si es que Pokémon no tiene más, un ojo más pequeño que el otro y la pechera esa roja... Hasta la manualidad del moco de Spaltino quedó bien. Sí. Sí, sí. Es verídica, es verídica. O sea, que es un moquetino. Quedó de lujo. Es el moquetino. Entonces, pues nada. Podéis echarle un vistazo. Más cositas relacionadas con Pokémon. Dentro de nada, empezará un torneo en línea, un nuevo torneo en línea, la Copa Pikachu. Y bueno, ya sabéis que registrarse, son plazas limitadas. Son sólo para Pokémon eléctricos. Y si Pikachu, dependiendo de la posición, en el ranking que quede Pikachu de los Pokémon más usados, pues todos los participantes recibirán unas cosas u otras. Si Pikachu queda entre las tres primeras posiciones de Pokémon más usados, pues los participantes se llevarán a un Pikachu especial. Si no era, no me acuerdo qué. Y lo tercero era unas mil Pokémon. Que era memoria, eh. Es que no me acuerdo. Pareces yo. Bola, no sé, yo qué sé, no me acuerdo. Espera, se lo tengo abierto. Bola luminoso. Mira, bola algo, ¿ves? Que no sé ni lo que hace. Lo digo así, no sé lo que hace. Pero bueno, así que todo el mundo saca sus Pikachus para ganar el Pikachu especial. Porque si no, ¿cuál es la gracia de participar? Al menos si pierdes, pero te llevas algo. Un Pikachu especial. Y nada, se abrirá dentro de poco para registrarse y luego ya participar. Así que nada. Bueno, más cositas. Esta semana se ha presentado un nuevo trailer de Shenran Kagura 2 Deep Crimson en Europa. Y gracias a eso ya sabemos cuál es la fecha de lanzamiento justamente aquí en nuestro territorio. El juego se va, si no recuerdo mal, para el 28 de agosto. O sea, a finales, a finales. Al final todo se nos va a juntar en septiembre-octubre, ¿eh? Porque vamos, 28 de agosto le quedan dos días. O sea que nada. Pero bueno, tendremos pechotes el 28 de agosto. ¿No era el 27? Yo que sé, 27, 28. 29. A finales, ¿no? A finales, ¿no? A finales de agosto total. Tía, es el 27. ¿Y eso qué más da? Pues tres días. ¿Qué quieres que me acuerde de todo? Pues deberías. Pues para eso estás tú, de apoyo. Pero son tetas, no sé. Es como a Espartino le dices tetas y se emociona ya tú igual. Yo no. Debería haberte marcado eso a fuego. Yo no. Ya me están empezando a no hacer gracia los pechotes. Estás saturado tanto verlos. Deseará de no verlos. Que ya es como, ya no me acuerdo de los pechotes. Pero si estás todo el día en el Fire Emblem. Ahí te estás hinchando. ¿Eh? ¿De Fire Emblem? Si no se ven pechotes en Fire Emblem. Es una tristeza. Bueno, continuamos. Esta semana ha empezado el evento. Creo que era del 30. Estás tú de apoyo. Del 30 al 9. Sí, del 30 al 9 de agosto. ¿El qué? Del 30 de julio al 9 de agosto. Si no recuerdo mal. Eh... La celebración, el evento este de Tomodachi Life Friendship. Fiesta. ¡Ja! ¿Por qué? Porque Tomodachi Life ha vendido ya más de un millón y medio de copias en Europa. Y lo han querido celebrar por todo lo alto. ¿Qué eventos hay? Pues si vais a los game. Que solo son para tiendas game en España. Podéis descargaros el tema de Tomodachi Life. Que yo creo que es el mismo tema que está para comprar. De la burbuja. Eh... También hay el Street Pass a nivel europeo. Ya no solo con la gente de aquí que vaya por los games. Sino a nivel europeo. Eh... ¿Qué más era? El juego se ha rebajado. Creo que a 30 euros en Life Shop. Y la verdad es que ya está. Luego había una cosa más de UCA, pero... Y a eso le llaman por todo lo alto. Bueno... A su nivel... A una vez que regalan copias de los juegos y dices... Oye, pues mira... Tía... O sea... El tema ese es el que vale 2 euros. Y te lo están regalando. Yo creo que eso para Nintendo... Eso es mucho, eh. Pfff... Todo lo alto. Encima tienes que ir al game. Que tenga Nintendo Zone. Ya. Ya. Bueno, son 2 euros que te ahorras. Pfff... Claro, porque lo que te gastas en gasolina y en el paseo no cuenta. Es que eso depende del cuchitril que vivas. Yo cuando vivía en Barcelona, pues tenía el game más o menos al lado. Sí, más o menos. No tenías que coger autobús ni nada. No. Tenías que ir al Maremán, ¿no? A 7 kilómetros andando. Tía. Eran 15 minutos andando. Bleh. La verdad es que de donde vivía yo no había ningún game demasiado cerca. Pero bueno, ese estaba. Y luego estaba otro en la Plaza España. Que era... Ese ya era un poquito más andando. Ese ya... 20... 25 minuticos. Pero bueno. Más o menos. Que dices... Si eres rata no tienes que gastar en bus. Ya. ¿Sabes? En vez de poner estas cosas. Es el aniversario, tío. Repártelo por Spot Pass. Todo el mundo. Y el... El panel de cromos. Pfff. 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 Y... Y ya está. Pues eso es lo que tendremos. La verdad es que de panel de cromos solo me faltaban los cromos rosa. No sé si me los habrás conseguido, eh. Pues no tengo ni idea. Es que no me has hecho ni caso. Que no he tocado la consola solo. Pero te dije que lo miraras. Pero que no me daba tiempo. Solo he ido a buscar los temas. No. Que estás en el coche y no te da tiempo a mirar. Tenía prisa. Tira la mierda. De verdad. Cuanto amor, cuanto amor. Pues ninguno. Ya lo sabes bien que no. Eh... Bueno. Luego pide. Que yo pida. Si eres tú la que no para de pedir. Pfff. Que no para de pedir y pedir y pedir. O sea... Que exagera. Que exagera. Encima que me pego el paseo con tu consola para pillarte el tema. Encima. Encima que me despiertas. A las 3 de la tarde. ¿Eh? Dos y media. ¿Eh? Dos y media. Hay que ver que es fuerte, eh. Me despiertas yo ahí durmiendo ahí tan tranquilica. Después de encontrarme mal todo el día anterior y tal. Y estoy yo durmiendo también. Claro. Tanto avicio del Animal Crossing y ese. Pues mira. Deja secuelas. Para que veas. Si. No. Eh... Pues eso. Ah, por cierto. Esto quiero decirlo. Esto está relacionado con el canal de Youtube. Que estoy viendo ahora mismo. Eh... Hay gente que me pregunta si voy a grabar más Tomodachi Live. Creo que lo he dicho en algunas ocasiones. No. No voy a grabar más Tomodachi Live. Es que lo dices muy flojo. Creo que tienes que gritarlo. No. Voy a grabar. Ahora. Ahora en letras de neón. Please. No voy a grabar más Tomodachi. En mayúsculas. No voy a grabar más Tomodachi Live. No. ¿De verdad? ¿No vas a grabar más Tomodachi Live? No. ¿Nada? No. Como diría Espartino. Que no. Que no. Pero vaya... Vaya gamer de mierda. Eh... De Tomodachi Live. Lo único que... Encima que están de aniversario. Calla. De Tomodachi Live. Si lo celebras tú. Madre mía. Eres peor que Nintendo. Lo único que puede que grabé. De vez en cuando sé. Es algún concierto. Protagonizado como siempre por Espartino. Es lo único. ¿Por qué no voy a grabar Tomodachi Live? De hecho en muchas ocasiones. Yo me alegro que os guste. Que lo disfrutéis. Que os paséis bien. Yo me aburro mucho. Muchísimo. Parece ya un juego muy repetitivo. Ya le he visto todo lo que podía ver. Y me aburre. Y como me aburre... Eso es porque no has puesto la... No has probado a jugar con la consola del revés. Seguro que lo ves desde otra perspectiva. Y te ponla más. Eh... Tienes tu idea. Eres tú que no aceptas nada. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Es imposible que algo que me aburra grabar. Vosotros disfrutéis viéndolo. Imposible. Imposible. Porque yo me estoy aburriendo grabando eso. Entonces no voy a grabar Tomodachi Live. Me da igual que haya mil youtubers diciendo que Tomodachi Live es la leche. Mienten. No. Es un juego... O sea, no puede ser que a la gente le mole. Que sí. Que tenéis todo el derecho que os mole. Pero es un juego repetitivo. No podéis decir que es el mejor juego del catálogo de 3DS. La madre que os trajo. Que no. Que yo no digo que os tenga que gustar Fire Emblem. Pero que hay mejores juegos. Leche. Que no. Que os lo paséis bien. Me alegro mucho. Pero para mí es un juego repetitivo. Ya he visto todo lo que tenía que ver. Lo que me gustaría que saliera no sale. Y... Estoy harta. Así que no voy a jugar más a Tomodachi Live. Ese es el karma. Es el karma. Tú echas pestes del juego y el juego pues te trolea y no hace lo que tú quieres. Es que no lo ves. Que conste. Que hace meses... Tienes que tratarlo con amor para que pasen las cosas que tú quieres. Que conste que hace meses quise vender Tomodachi Live y Super no me dejó. Obviamente. Esto es una true story. Yo lo quise vender porque además te lo compraban por 30 euros. Te ibas a arrepentir y lo sabes. ¡Que me iba a arrepentir de vender esa cosa! ¡Hala! Madre mía. Tú te oyes. Anda, anda. ¡30 euros! Que me podía haber sacado casi... Que vendrías ahí con el espaltinillo y todas sus novias y sus chatis y... Pobrecillo. Que ahí ha sido una vida. Si ahí estaba solitario. El pobre no le comía un rosco. Eres lo peor. Sí. Hasta tú le diste calabazas. Pobrecito. Tía, es mi hijo. A ver. Hubiera estado súper bien, eh. Sí, vamos. Me quitaste la gracia del juego. Bueno. Pues eso. Que no voy a grabar más Tomodachilife porque me aburre Tomodachilife. Y ya está. Es que no hay más que decir porque es que no puedo. Porque me aburro. Porque no puedo decir, va, voy a intentarlo. Pero es que lo intento y me aburro. O sea, que no. Eh... Y encima da un montón de contenido de terceros, da un montón de problemas y me tocan mucho las narices. Que no. Siempre luego me vienen reclamaciones de derechos y mierdas de esas. Que me aburre. Que no. Bueno. Vamos a continuar. Eh... Little Battle Experience que llegará en agosto en América. Pero, esto es noticia de Europa. Y es que, eh... Se ha confirmado que hasta junio de 2016, eh... Se irá repartiendo contenidos podpass. Además, eh... Este contenido de podpass, eh... Puede ser el EBX. Que ya sabéis que son los robots. Eh... Misiones. Y bueno, diferentes objetos, cápsulas y cosas de esas. Que supongo que serán para mejorar el EBX. Eh... Además, esto ya no me gusta tanto. Parece que pasará un poquito como Puzzle and Dragons. Que tienes el puzzle, eh... El contenido por spotpass. Y luego hay alguno que tienes que ir a game o esas cositas. Eh... Eso toca un poco en las narices. Pero bueno, parece que sí que habrá algunas cosas que las repartan por los típicos los game y todo eso. Entonces habrá que ir para... Para descargarse los LBX. Así que bueno. Pero al menos sabemos que tendremos contenido hasta junio de 2016. Eh... Más cositas. Eh... Miiverse. Miiverse ya se ha renovado en todas las plataformas. ¿Qué quiere decir que se ha renovado en 3DS, en Wii U, en navegadores, en todo? Eh... ¿Es buena o no es buena la renovación? Pues no lo sé, chicos. Yo creo que se debe ver bastante mejor en Wii U, al menos por lo que he visto en imágenes. Porque en 3DS, yo lo del diario del juego, yo no le veo el fuste, la verdad. Eh... Lo que sí que me hace mucha gracia es que cada vez que vas poniendo un mensaje es... Te quedan 30 mensajes, te quedan 29 mensajes. ¿Y sabes qué pasa cuando llegues a cero? Se te autodestruye la cosa. Miiverse se ha destruido, se autodestruirá en 3DS 2. Yo me echo de reír con la gente. ¡Ay! No te puedo contestar porque me quedan un mensaje menos. ¡Ay! Tía, acabas de contestar. Yo me echo de reír con los mensajes de la gente. Es que no. A mí me gusta el hecho de que se haya eliminado lo de los 3 minutos entre mensaje y mensaje de subida de capturas. Es que es una pasada. Para mí eso es una pasada. Porque empiezas a subir imágenes. Y eso no te da problemas. ¿3 minutos es una pasada de tiempo? No, es una pasada que no tengas que esperar. Un pasote y no me digas que no, eh. Solo pregunto por lo del tiempo. Y no me digas que no. Porque tú cuando tenías que subir las capturas del pool de Andrago dices, joder, que mierda. Y son solo dos. Que no, que mientras me echaba una partida otra cosa. Sí, claro. Si estás esperando que suba eso, que te va a echar. Eh, bueno. No sé. No sé qué decir. O sea, aquellos que utilicéis mucho Miiverse, pues supongo que os tocará las narices que haya un límite de 30 mensajes. A mí la verdad es que ayer subí bastantes capturas y al final solo gasté 10 mensajes. Y subí bastantes. O sea que, bueno. Esto va como va. No puede llover a gusto de todo el mundo. ¿Algo más que decir de este tema súper? ¿De Miiverse? Sí. Esa bonita red social donde hay una libertad. A mí aún me parecen mucho los 30 mensajes diarios, eh. Es que me hace gracia, ¿sabes? Porque a gente me, por ejemplo, con lo de las descargas de Inazuma, que está dando unos problemas que yo ayer me cagaba en todo, eh. Porque no había manera, no había manera de descargarme. Que estuve para conseguir que luego grabé el vídeo y todo eso. Y me alegro que haya gente que le haya funcionado el método que he explicado. Me alegro muchísimo porque súper estaba yo intentando grabar, haciendo el mismo método que había utilizado semanas anteriores y no había manera. Y era como súper desesperante. No, lo peor... Tú es porque no te oía. Lo peor era tu bucle. Hola, Espaltano. Estamos aquí para arreglar el bucle de... Mierda, no funciona. Otra vez. Hola, Espaltano. Estamos aquí para arreglar el bucle de... Mierda, otra vez no funciona. Intentarlo otra vez. Hola, Espaltano. Estamos aquí para arreglar el bucle de... Uuuu, que no funciona. Una historia real. La última vez. Hola, Espaltano. Estamos aquí para arreglar el bucle... El bucle de... Lina Azul. El evento de... No, no funciona. Otra vez no funciona. Pedazo de mierda. Puta mierda. Que asco de Nintendo. Tío, ¿por qué no arreglar esto? Voy otra vez. Hola, Espaltano. Estamos aquí. Estaba como... Por dios. O funciona. Tío, no vuelvas a jugar a esa mierda. Por favor. Pero déjalo ya. Porque me estás poniendo a mí que... Mira tú. Tú que me hiciste. Yo estaba en plan. Mira. Yo lo dejo él. Yo paso. Que le den por saco. Y tú. Pero alguna manera habrá de arreglarlo. Sabes si yo... Obvio. A ver si hay gente que le funciona. Pues alguna manera tenía que haber. Deja de intentar la misma 200 veces y ver que no funciona. Vamos. Es que... Y además que lo comentaba yo con Ferdi. Que él... Tuve que hacer lo que hace él para arreglarlo. Dos veces. Dice. Es que lo hago una vez. No me funciona. Pero es que lo hago una segunda. Que estoy haciendo exactamente lo mismo. Y a la segunda me va. Eso que lógica tiene que una te vaya y otra no. Cuando estás haciendo exactamente lo mismo. Pero exactamente lo mismo. No tiene lógica. Y por eso yo hice un bucle todo seguido de tres. Y mira. Pues entraría con alguno. Y ahora ahí funcionó. Y ya estoy temiendo el problema que me ha dado. De tres, dice. De tres millones. Bueno. Cuando salió bien. Le hice el bucle de tres veces. Digo. Voy a hacerlo todo seguido. Pim pam. Y a ver qué pasa. Bueno. Que... Me hace gracia lo que comentaba de mi vez. Porque claro. Hay gente que me pregunta por mi vez. Y le digo. No. He subido un vídeo al canal. Y me dicen. ¿Qué canal? Y es como. ¿Y yo qué canal te digo que es? Si no te puedo decir canal. Porque si no vienen aquí los administradores me banean. Digo. ¿Cómo te digo yo? Te lo digo por fascículos. Aquí va una E. Aquí una E. Es que... Es como. ¿Cómo te lo digo yo? Que tengo un canal en Youtube. ¿Cómo te lo digo? Es que ya pues escribes tres mensajes. Es. Pal. Tim. Te van a banear. Son tres mensajes. Voy a tener que poner un dibujo. Es pal. Tiiii. No lo sé. Es que es un rollo patatero. Un rollo. Un rollo. Bueno. Vamos a continuar. Esta semana se han presentado. Eh. Bueno. Un resumen de. De los últimos resultados financieros de Nintendo. Del último trimestre. Que parece que le está yendo bastante bien. Bueno. De hecho. Solo hace falta ver que ha vendido como 4,2 millones de Amiibo. En estos últimos tres meses. O sea. Para decir. Te está salvando el culo Nintendo. Te está salvando el culo. Eh. La verdad es que es una pasada. Ya han vendido. Desde que se lanzaron. Eh. Catorce con siete millones de Amiibo. Que la verdad está bastante bien. Sobre todo. Si tenemos en cuenta. Que durante muchísimo tiempo. No ha habido stock. O sea. Ahora sí que se nota. Que hay mucho restock. Y pues eso está bastante bien. Ya. Pero. Pero. Pero hay resto por aquí. Eh. Todavía quedan un montón de países donde no hay. Porque por ejemplo. Migo me dijo. Hace un par de días. Que en México. Salió. Eso hace un par de días. Eh. De. La Amiibo de Pit Oscuro. El Pit Sombrío. Como se llame. Sí. Pit Sombrío. Y que llegaban seis. A cada tienda. Vale. Salvo una tienda. Que trajo cien unidades. Porque las ponían a la venta por la noche. Se abrieron la tienda de madrugada. O algo así. Venta anticipada. Y esa era la única que traía cien. No sé si era por reserva. No sé. Una movida. Pero vamos. Que tenía la gente que matarse. Y hacer la cola. Para no quedarse sin las figuritas si la querían. O sea. Tú fíjate. A los extremos que llegan todavía. O sea que. Lo de reponer. Es que eso está. En algún país de sí. Pero yo. Estela. Yo la verdad es que sigo mirando. Como va el stock. Un poco por curiosidad. Porque ahora mismo no vamos a comprar nada. Y la verdad. Yo me alegro. La de Shulk por ejemplo. Había desaparecido. Estuvo un montón. Vuelve a estar la de Shulk. Y están todas. Lucina. Marth. Ha estado Pit. De hecho ha estado Pacman. Que era la única que no había visto. Estela. Es que han estado todas. La única que me falta por ver ahora. Es la de Little Mac. Que es la única que no he visto. En oferta y tal. Bueno. A precio normal. Pero vamos. Que bastante bien. Y algunas. Bien de precio. Incluso en Amazon. Que siempre te clavan 15 euros. Pues algunas que están a 11.90. Una cosa así. Que dices. Por ejemplo. De Toon Link. Que dices. Hosti. Pues está bien. Es el precio que debería tener. Entonces. Pues bueno. Bien. Poco a poco. Pues van. Van trayendo. Nuevas figuras. También han presentado. Bueno. Han actualizado la lista del top 10. De los juegos de Nintendo. En Nintendo. La verdad es que la parte de 3DS. No ha cambiado nada. Estamos teniendo. Pokémon XY. Ahí. En las alturas. Luego viene. Pokémon Roza. Tomodachi Live. No asoma la patita. Que es como. Ah. Me alegro. Está Animal Crossing. Super Smash Bros. Y luego. En Wii U. No ha cambiado mucho la cosa. De hecho. No llega ni al top 10. Se queda en el top 9. Me ahorro el comentario. Que luego me dicen que soy una hater. Y eso que tengo la consola. Se ha metido ahí en medio Splatoon. Que era. Pues de esperar. Porque bueno. Splatoon ha sido el fenómeno de Wii U. Y pues se ha metido ahí. Y ala. Y esta Splatoon. Y ese es el único cambio que tenemos. Que guay eh. Super. Super guay. Si. Nadie se lo esperaba. No. Eh. Bueno. Más cositas. Y por cierto. Ahora en agosto saldrá la actualización de una de Splatoon. Se supone. Ah. La que te deja ya jugar con tus amigos de una puñetera vez. Si. Todo. 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 Todo no. Si seguro que habrá más contenido bloqueado dentro del disco. Para que Nintendo lo desbloquee cuando salga de las pelotas. Y creo que han anunciado nuevos Splatfest. De esos. Y bueno. Esta semana que viene hay uno. O sea. Que me lo volveré a perder. Que pena. Eh. Bueno. Vamos con más cositas. Esta vez de Monster Hunter. Eh. Por un lado se ha presentado una edición especial de New 3DS XL. De Monster Hunter Cross. Ya sabéis. Para Japón. Roja. Beee. No nos ha gustado mucho. Pero oye. Para gusto los colores. También se ha presentado una edición limitada. De. Que trae diferentes cositas. Viene una. Una bolsa. La típica. Para llevar pues la consola. Los juegos. Eh. Yo que se. Los cascos. Y todo eso. Eh. Dos temas. Cuatro carátulas diferentes. Para. Si la quieres cambiar. Y obviamente la copia física del juego. Eso solo se puede pillar en la tienda de Capcom. Pero ya os digo que de momento. Solo. Para. Para Japón. Y luego. Eh. Capcom. También ha presentado sus resultados financieros. Y la buena noticia que sacamos. Es que. Monster Hunter 4 Ultimate. Casi ha vendido ya. Casi. Que le falta nada. O ya lo habrá vendido. Cuatro millones de unidades. En todo el mundo. Pues eso. De Monster Hunter 4 Ultimate. Que espero que siga vendiendo bien. Porque si ven. Que la cosa. Prospera bien. Pues a lo mejor. Nos llegan los otros juegos. Tira. Tiene que llegar el de los gatitos. El de los gatitos. Sabía que ibas a decir eso. Obvio. Obvio. Obviously. No se. Ya verá como va a ser el único que no llegue. Por joder. Pues no lo se. No lo se. A lo mejor ven que es mucho para jugadores casual y lo traen. Ah. Ah. Van a decir. Le gusta super. Lo vamos a traer. No. Es al revés. Le gusta super. Pues que se joda. Si eso es asi. No lo se. No se. No ha llegado. Ninguno llega a occidente. Tu ves. Si no. Mal desencamina. Porque se salio. Creo que en PSP. Pero. No se. Si estaba solo en Japo. La verdad es que no lo se. Pero. Pero bueno. Habra que estar pendientes. Si siguen vendiendo bien. No veo porque no. Además. Os recuerdo que hace. Pues la semana pasada. Creo que anunciaron. Eso. Que se podrían probar. Monster Hunter Cross. El Stories. Y el. El poca poca. Este. En el TGS. Así que al menos. Veremos cositas. Sobre todo. Interesante ver. Monster Hunter Stories. Porque hasta ahora. No se ha visto absolutamente nada. Una imagen por ahí. Churrera. Y poca cosa más. Entonces. Pues interesante. Ver un gameplay. A ver. Que pinta tiene. Un buen gameplay. Decir. A ver. Que aquí. No haremos de cazadores. Más cositas. Eh. Más cositas. Con los Pokémon iniciales. Que se pueden llevar. Y nada. Suponemos que. Llegará también a occidente. No tiene por qué no llegar. La verdad. Nada. Todas las de Pokémon. Y todas esas cosas. Si que llegan. Si no. Pues estará para reservar en alguna tienda. Cuando salga. Una tienda. La tienda. A nosotros. No nos. No nos gustó mucho. La verdad. Que tampoco. Que se hayan matado con el diseño. La verdad. No. No tiene mucho. Eh. Bueno. Pues ahí está. La carcasa. Ya. No tiene bloqueos regionales. Seguro. Que no sé yo. Es que dicen los rumores en internet. Que. En fin. ¿A qué viene lo del bloqueo regional? Bueno. Ya sabéis. Ha salido Animal Crossing. Happy Home Designer. En. En Japón. Y junto. Al juego. Pues ha salido. El lector NFC. Que ya sabéis. Es el lector. Para poder leer las Amiibo. Y obviamente. Las tarjetas. Las Amiibo Cars. De Animal Crossing. Entonces. Pues bueno. Parece que. Yo que sé. Hubo ahí. Como un lío raro. Con PlayAsia. Que. Alguien le notificaron. Que no. Que eso tenía bloqueo regional. O tal. A ver. Los periféricos. De Nintendo. Ningún periférico de Nintendo. Tiene bloqueo regional. Ninguno. Y las Amiibo. No tienen bloqueo regional. Entonces. No sé. En que cabeza cabe. Que esas dos cosas. Vayan a tener bloqueo regional. Es que sería una. Un paso hacia atrás. Yo creo. Que el problema. Del mensaje ese. De la tienda. Es que. Es que. Hay muchas cosas. Que sí que llevarán bloqueo. Como los juegos. Vale. Los juegos de 3DS. Por ejemplo. De Wii U. Que a lo mejor. Habrá gente. Que compre online. Porque no sepa. Que la consola está bloqueada. Y una vez que le ha llegado el juego. Y no le funciona. Les habrán mandado la reclamación. A la tienda. Díndole. Oye. Me habéis mandado esto. Y no funciona. Y la tienda le habrá dicho. Oye. Es que esto tiene bloqueo regional. ¿Sabes? Así que tal. Entonces. Es posible. Que cada vez que alguien compre algo. Y salga que esa persona. Eh. Quiere el pedido. Fuera de Japón. Manden como advertencia. Depende del producto. Si es algo de videojuegos. Si es una figura no. Pero si es algo de videojuegos. Y esto es de videojuegos. Pues seguramente. Hayan añadido el aviso. ¿Sabes? En plan estándar. Eh. Que esto tiene bloqueo regional. ¿Sabes? Para ahorrarse el problema. Y lo digo. Porque cuando yo estuve en Japón. Que me compré la Vita. La primera vez que fui a Japón. Sabía que la Vita. No tenía bloqueo regional. Fui a comprarme la Vita. Y cuando fui a pagar. Me dijo el tío. Pero que esto tiene bloqueo regional. Que en tu país. Con tu juego. No te va a funcionar. Y yo. Si que funciona. Que no. Que no. Que la Vita. Que no. Que no sé. Que no sé cuánto. Pero que seguro. Que no me iba a funcionar. Patatín. Patatán. O sea. Ni el tío. Que estaba vendiendo. En la tienda. Que ya estuve raro con Japón. No tenga ni puta idea. De lo que está vendiendo. Y más una consola. Pero bueno. Me sentía que no me iba a funcionar. Pues yo supongo que. Estas cosas. Mandan el mensaje estándar. Si han tenido. Muchos. Tipos de mensaje. O de quejas. De cosas que no le funcionan. En rollo del bloqueo regional. Y ya está. Y ya. Pues al tipo que le llegaría. Puso el mensaje en internet. Para compartirlo por twitter. Y ahora. Oh. Rumor. Bloqueo regional. No. Ya está. Claro. Luego salió. Pues una persona. Que se compró el. El lector NFC. Con una consola. Hub. Una consola americana. Utilizando el lector NFC. Que funcionaba perfectamente. Y escaneó un amiibo. Y jugó a Smash Bros. Lo peor no es que digan. Oh. Hay un rumor y tal. Lo peor. Son las webss a que te ponen. Que es un rumor. Pero luego. Cuando se confirma. Que el rumor era falso. Luego no las corrigen. Tío. Al final la gente. Así o no. Tío. No. No. Déjate de rollo. Si no. A mi me tocan las narices. Esa gente. Tío. Has puesto una cosa. Y has visto que no. Pues corrígelo. Tío. Que eso es mucho esfuerzo. No. Es que luego me tengo que tirar 50 mensajes. Diciendo. Si. Si. Si funciona. Si funciona. Tío. Si funciona. Y ya. Que hater eres. Tío. Si la gente no hace bien su trabajo. Yo que culpa tengo. Pero tu estas para resolver las dudas. Si. 300 veces. Te aguantas. Hay que aprender a leer. Chicos. Leed las noticias. Por favor. Y no solo de una web. Leed de varias. Si tenéis dudas sobre algo. Leed la noticia. El problema es que todas las webs pusieron lo mismo. O sea que. Que todas las webs pusieron lo mismo. Bueno. Nosotros creo que no. ¿No? No. Nosotros no. EA. Es que nosotros. Claro. Cuando vimos eso. Periférico que no tiene bloqueo regional. Nosotros vimos el título. Pues lo normal. Lo de siempre. No le hicimos ni caso. Es que eso ni lo íbamos a poner. Y luego. Vimos la polémica. Y dijimos. Joder. Tenemos que escribir esto. Para decir que no lo tiene. Cuando nada lo tiene. Es que fue como. No íbamos a escribir esa noticia. Por favor. Porque no es noticia. Porque que no tenga bloqueo regional. No es noticia. Pero claro. En el momento que salta un rumor. Y. Se dicen tonterías. Pues claro. Se convierte en noticia. Para desmentir que eso es falso. Y era como. Joder. Pensaba que había terminado ya. Me cago en tu. Y. Y bueno. Pero que nosotros ni siquiera íbamos a hablar del tema. Porque es que era tan lógico. Que no. Que no. Es que sería un paso hacia atrás. Y es que eso Nintendo no lo hace. O sea son tonterías. Sería demasiado para ellos. Pero no. Tanto no. Bueno. Y ahora vamos a hablar de lo que es. Animal Crossing Happy Home Designer. Eh. Bueno. Esta semana se han revelado los packs. Que llegarán a Europa. De Animal Crossing Happy Home Designer. Es. Llegará. El pack de New 3DS XL. Que ya sabéis que es una edición especial. Llegará también obviamente con el cacharrito. El lector NFC. El juego suelto. Llegarán también las carcasas. Entonces pues van a llegar un montón de cosas. Para todos los gustos. Para que compréis todo lo que os dé la gana. De Animal Crossing. O sea. Va a hinchar. Eh. A comprar cositas. Eh. Además os recuerdo que hay un pack de New 3DS. Que viene como una carcasa. También especial. Diferente. O sea. Que hay un millón de packs. Vale. Un millón de todo. Y ya está para reservar las carcasas. Que son las de Totaqueque. Canela. Y hay una con un montón de vecinos. Pues muy bien. Eh. Luego. También ya Nintendo España. Eh. Ha dicho que. Como promoción para Animal Crossing Happy Home Designer. Eh. Pues que por la reserva. Se regalará. Un sobre. De. De las tarjetas. Que ya sabéis que cada sobre. Incluye tres tarjetas. Uy. Cuántas. Madre mía. Esto es para que os vicieis. Es para que digas. Es goloso. Mmm. Que rico. Eh. Os recuerdo que dentro del propio juego. Viene una tarjeta. Vale. Se supone. Creo que es una tarjeta especial. Creo. Y luego. Cada sobre. Viene una tarjeta especial. Y dos normales. Y luego está el tema del precio. Eh. Game. Ya le ha puesto precio. Obviamente hasta que no se pronuncien todas. No lo sabemos. Pero bueno. Game ha puesto precio. Y las tiene a 3.95€. Lo mejor de todo. Es que Amazon también ha puesto precio. Y las tiene creo que a 6€. No. Lo mejor no era eso. Y. No. Lo mejor de todo. Es que está en número 1 en ventas. Eso. Eso si que es lo mejor. Eso si que es lo mejor. Vamos a aplaudir ya. Y es el mismo. El mismo paquete. Ah. Son cosas que no se entienden. Para nada. Eh. Al cambio. Del precio de. Son 300 yenes en Japón. Cada sobre. Al cambio son. Dos euros y medio. Más o menos. O sea. Que ya. Cuatro euros nos parecía caro. Muy caro. Pues ya nos digo. Pues ya nos digo. No te va a parecer caro. Si es más de un euro. Pongo una tarjeta. Es que no. Pero es que lo mejor de todo. Es que se han confirmado. Que habrá. Cuatrocientas tarjetas. Vale. Habrá cuatro series. De cien. Cien tarjetas. Cada. Cada serie. Eh. Hice los cálculos. Y eso son más de 500 euros. O sea. Tú. Es para esto. Como es de dinero. Si haces los cálculos. Pero luego vas a ver cuando invierno. Nada. No. 525 euros. Una cosa así. Eh. Eso. Es lo que os costará. Si no sale ninguna repetida. Que eso no va a pasar. Y. Pero bueno. Si fuera un mundo perfecto. Y salieran todas diferentes. Os costaría. Más de 500 euros. Tener la colección completa. De Animal Crossing. Happy Home Designer. Que es lo que dije yo. Lo dije en el foro. Digo. Si es que con lo que nos va a costar eso. Nos compramos una Play 4. Ea. Play 4 con juegos. Y con juegos y todo. Y con juegos. De los juegos que tiene. Pues con juegos y todo. Ea. Entonces. Obviamente. Cada uno. Os podéis gastar el dinero. En lo que os de. La gana. Porque es vuestro dinero. Y vosotros sabréis. Como gastarlo. Lo que si. Por favor. Sed un poquito inteligentes. O sea. Es verdad que en Japón. Han tenido que pedir disculpas. Que no. No han traído suficiente stock. Yo creo que va a pasar algo. Espero que no pase. Pero. Puede que llegue a pasar. Que vuelva a haber especulación. Pero. Sed un poco pacientes. Es que. Es como con las amiibo. Hay gente que ha pagado más de 50 euros por una figura. Y resulta que ahora hay restock. Entonces. Yo la verdad. Me sentiría mal. Yo si pago 50 euros por una figura. Y luego esa figura está por 14. Pues yo me sentiría un poco mal. Porque es que. Hombre. Yo me sentiría mal tampoco. Es como. Yo sé. Si sabías que la del precio no es ese. Yo me sentiría mal eh. Me sentiría. Diría. Joder. Que soy imbécil. Leches. Mira. Cuando. Salen las figuras. Y ya ves que no hay. Y ves que tienes que pagar 50 euros en Ebay. Si los pagas. Yo ya pensaría que. Que muy lista no soy. A ver. No quiero que la gente. Empiece a cabrearse nada. Yo no me gasto 50 euros en un muñeco. Que sé que no lo vale. Que su precio oficial no es ese. Tarde o temprano. Ya aparecerá. Pero no por el ansia. Me voy a tirar corriendo. A que me saquen el hígado. Todo. Porque oh. No quedan. No quedan tío. Ya quedará. Y si no. Ya verás como más adelante. Cuando se pase la tontería esta. Aparecen. Miran apareció. Entonces. Un poco con las tarjetas. Lo mismo. Pues si el problema de que haya la especulación. Es. Los ansias. La gente. Como la gente paga los 50 euros. Pues normal que haya. Fiebre de estas cosas. Y los que quieren hacer negocio. Pues salgan corriendo a comprarla. Porque sabe que las van a vender. Pero si la gente no se tirara en masa. A comprar cosas a precio. Que es que no lo valen. Si no se dejara en timar. Pues no habría nadie vendiendo. Ni revendiendo su nivel. Y estarían la tienda a su precio normal. Es que. Por Twitter. Hablamos. Creo que fue con Auron. De lo. De las cartas de Kitty Carus. De Kitty Carus Surprising. Que ya sabéis que sabían. Que tenían realidad aumentada. O algo de eso era. Eh. Pues dijo. Mira. Me dijo. Mira que con las cartas. Que al final se comieron un mojón. Y yo. Como que se comieron un mojón. Si se ha vendido. Muchísimo. Muchísimo. Y era Kitty Carus. Y le dije. Es que yo conozco gente. Bueno. Conozco un tío. Que ha pagado más. Y super también. Ha pagado más de 200 euros por una carta. Que yo no he pagado eh. No. Nosotras no. Que conocemos a un tío. Por favor. Ya sabes a quién. Ya. Yo me quedé con todas sus repetidas. Que era casi una colección completa. Ya. Y yo me quedé también con un montón. ¿Ves? Si es lo mejor. Tener un amigo mongolo. Que se compre todas esas mierdas. Y. Que nosotros no pagamos nada. Lo que compramos de las revistas. Por Barcelona. Eh. Pues que yo conozco eso. Nosotros conocemos gente que ha pagado más de 200 euros por una tarjeta. Una tarjeta. ¿Lo vale? Hombre. Para nosotras no lo vale. Pero bueno. Claro. Si eres coleccionista. Pues yo que sé. Cada uno con su dinero hace lo que le dé la gana. Pero. Es eso. Si en Amazon están a 6 euros. Y el precio oficial en España van a ser 4. Tío. Pues ya verás tú lo que van a tardar en ponerlo a 6 todos. Pfff. Es que. Al final va a pasar lo mismo. En el momento que lo veáis en Japón. En serio. Compradlos por lotes. Compradlos un montón. Y ala. Y ya está. Es que. Va a ser lo mejor. Porque. Si valen 2 euros y medio. Aunque tengáis que pagar gastos de envío. Si compráis un sobre no sale a cuenta. Pero si compráis un buen número. Pues. Bueno. Puede estar interesante. Entonces. Pues. Simplemente pensad un poco. Y ya está. Eh. Bueno. Más cositas. Esta vez. Reaccionadas con el. Con el propio juego. Eh. De esta semana. Ya han salido. Pues. Si Scans. Ha salido el juego. De hecho. Se lo ha comprado al final. Jajajaja. Y. Bueno. Cuando lo. Lo hemos visto. Nos ha dejado la consola. Y nos la dejará un tiempecico. Así que. Me tocará grabar un montón. Para que cuando se la lleve. Haya un montón de vídeos grabados. Y. Bueno. Hay cositas confirmadas. Como que. Se puede cambiar la apariencia del personaje. Hay como. No está la peluquería. Pero si está la zona. Eh. Similar. De la peluquería. Donde podías cambiarte el peinado. Los ojos. Eh. También está. La zona. Para hacer tus diseños. Supongo que se podrá compartir. Por QR. Supongo. Pero eso aún. Como no lo tengo desbloqueado. Pues. Pues no lo sé. Eh. Que más cositas. Si viene en Japón este. Vas a quedar igual. Oye. Que me entero bastante bien. Eh. Y eso es el espaltino. Pfff. Pfff. No vale inventárselo. Eh. No. No me lo invento. Pero más o menos intuitivo. Además te aparecen los iconos. Eh. Luego. También se han probado. La gente pues. Que tiene el lector. Y tal. Eh. O tienen la New 3DS XR Japo. O la New 3DS. Eh. Han probado la Amiibo. Del Aldeano. De Super Smash Bros. Y desbloquea un. Un. Un trofeo. Del Aldeano. En oro. Ea. Algo hace. Ya lo enseñaremos cuando podamos. Como no de oro. Como nosotros tenemos. Si no escana y se mueren. Si. Como nosotros tenemos. 3DS XL. Pues no podemos probarlo ahí. Entonces. Bueno esas son las cosillas. Respecto al juego. Aunque lo estoy jugando en Japón. Más o menos me voy enterando. Eh. Estoy aún por el principio. Obviamente esto de decorar. Eso no es nada nuevo. Cuando empiezas. Tienes muy poquitas cosas. Y a medida que vas haciendo una misión. Otra misión. Otra misión. Se van desbloqueando. Más y más cosas. Y de repente aparecen un montón. Aunque esté en Japón. Eh. Te puedes orientar más o menos. De lo que le gusta a ese animal. Eh. Cuando tú vas sacando un objeto. Pues el animal va haciendo diferentes cosas. O saca un corazón. O aplaude. O le salen como así de sorpresa. Que eso no sé si es bueno o malo. O indiferencia total. Entonces más o menos. Te puedes orientar. Sobre qué le gusta o no. Además me dio un problema. Un problema. Porque obviamente no lo entiendo. Y es que. Eh. Cada casa cuando entras. Tiene como unos objetos. En unas. En unas cajitas. Entonces pues claro. Yo pensaba que solo los podías eliminar. Pero parece que no. Que son como los objetos propios. Que se lleva el personaje. Entonces como son del vecino. No los puedes eliminar. Al menos. A mi me dio ese problema. Seguiré investigando en ello. Eh. Porque si los eliminas. Pues te dice que te vayas a tomar por saco. No te deja terminar la misión. Ah. Cuando termina la misión. Pues volver a visitar la casa. Y ya. Simplemente con hacer. La segunda. Eh. Ya te permite el que. Utilices las Amiibo. Para invitar a otros personajes. Y todo eso. Ah. Aún ha llegado la parte de decorar el exterior. Pero bueno. Supongo que se me desbloqueará dentro de poco. La la. La. Al principio. Como te van a expresar todo pasito a pasito. Para que vayas entendiendo un poco. Como funciona la cosa. Está bien. Es de. De decorar. Yo creo que toda la gente que disfrutáis de Animal Crossing. De es justamente esa parte. Pues lo. Os lo vais a pasar muy bien. Lo que si. Que ya. Confirmo. Pero vamos. Que. 99% segura. Que no hay casa para propia. Porque ahí lo único que haces es. Trabajar. Entonces tú empiezas tu jornada laboral. Y que te pagan. En carnes. En carnes. No cobras ¿Esta trabajas gratis? Sí, sí, gratis No, simplemente tu trabajo, vas haciendo misiones, misiones, misiones Luego se te van desbloqueando las misiones especiales Que son, pues eso, que te viene Yo que sé que Seguir trabajando, ¿no? Sí, claro, obviamente Oye, tía, nos estamos quejando de que no hay trabajo en España ¿Te dan un trabajo y te quejas? Hombre, si al menos cobrara, pues oye Bueno, te pagan en carne, tía ¿Qué te van a pagar? Nuria, está muy buena Si solo por tener su presencia ahí deberían de pagarte por hablar con ella Es que muy feica, pobre Pues bueno, se desbloquean cosas especiales, ¿no? Como que tengas que hacer, pues, yo que sé, una cafetería, el colegio, pues esas cositas Además, cada vez que vas cumpliendo una visión del vecino Haciendo una de las casas Se te van desbloqueando los emoticonos ¿Sabes? Esos son los de bailar y los de felicidad Bueno, cositas de esas Cuando estéis en la casa podéis interactuar con los objetos ¿Vale? Podéis abrir y cerrar las cortinas Yo que sé, abrir cajas Todo Podéis interactuar con todo para ver cómo funciona Qué divertir, abrir y cerrar, ¿eh? Bueno, y escuchar la música Y ya está Es un juego de decorar Si os gusta eso, pues, os lo vais a pasar bien ¿Será monótono o no será monótono? Hombre, para mí seguro que se me hará monótono al final, segurísimo Pero a todos aquellos que os gusta eso Y que os lo habéis pasado muy bien en Animal Crossing Justamente haciendo eso, ¿no? Decorando y todo eso Yo creo que os lo pasaréis muy bien Me quedan cositas aún que no tengo claras Una cosa que no tengo clara es que de momento Con el coche Tú puedes ir a visitar al vecino Entonces Supongo que podrás ver ¿Conduce tú? Tía, te lleva directamente ¡Qué trongo! Le das al botón y te llevan Molaría, pero no Pensaba ya que era un Animal Kart o algo así No No sé cómo será la zona que está al lado de la oficina Eso ya habrá que verlo Pero lo que es en el pueblo me da como si fuera eso Como si fueran pequeños diogramas ¿Vale? Entonces Puedes tener un montón de vecinos Porque en realidad no hay un pueblo físico Es lo que me está dando No es como Animal Crossing ¿Vale? Que tienes la zona comercial Y luego tienes el pueblo Pues aquí me da que Que el pueblo ese materialmente no No está todo englobado Sino que son porciones ¿Vale? Entonces vas a visitar una casa concreta Eso es lo que me ha dado la impresión Pero bueno Como aún no llevo mucho jugado Ya os contaré la semana que viene Qué tal va la cosa ¡Ea! 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 Y como tenemos la consola Hapo Pues a ver si aprovechamos Y grabamos también un poquito de Yukai Watch Eso Que ese sí que mola ¡Ea! ¡Joder! Y no es repetitivo ¡Qué hater eres! ¿Qué hater eres? Que prefiero el Yukai Que es más entretenido y diferente Yo preferiría algo en castellano Porque en Hapo Bueno pero pedir ya Eso es que es demasiado Es que claro En Hapo cuando tienes un fail Dices Le voy a dar este botón A ver qué pasa ¡Mierda! Se me ha borrado todo Tengo que volver a empezar Ya viviendo al límite O sea Es viviendo al límite Pero bueno Es serio de la vida sin riesgos Que más o menos se te hace intuitivo Más o menos Entonces Bueno poquito a poquito Entre iconos que salen Y cosas así Dices Voy a hablar con esta A ver qué pasa Y bueno Más o menos te vas enterando Cuando salga en castellano Pues ya Lo disfrutaremos más Y eso es en cuanto a noticias Impresiones Y esas cosas ¡Qué guay! Pues es mucho ¡Uh! Bueno de la actualización semanal Esta semana La verdad ha sido un poquito flojita Pero sí que han salido bastantes ofertas Aparte del Tomodachi Live Se me ha olvidado el juego ¡Mierda! Mierda! El Code Code Princess Code of Princess Ese que es un Bitten up Sí pues ese Creo que se me ha Está de oferta Creo que es la oferta Más grande que ha tenido hasta ahora No sé si está a 14 euros Y Que supongo 14 euros La verdad Me imagino Que merecerá bastante la pena Nosotras jugamos un poquito Pero muy poquito Muy poquito Muy poquito Muy poquito Pues tan poquito Que eso no se puede ni opinar Por eso Que jugamos muy poquito Es que claro Nosotras ya Con los Bitten up Si no vemos pechote Ya no es lo mismo Tía pues ahí tenías Pero es que la tía Lleva un espadote Que era muy grande Que no podía ni con él Eso no era lógico Pfff Cosa más grande Habrá toqueteado Y cogió Ya eso es lo que dijimos Cuando lo jugamos Es por eso ¿Sabes? Tiene práctica Esta está acostumbrada A arrastrar cosas muy grandes Pero es que lleva Es que no es lógico La tía va arrastrando Un pedazo de espadote Por el suelo Que no puede ni con él Es que eso no tenía lógica No tenía lógica Claro Pero si tiene lógica Meter en una Pokéball A por Groudon O Kyogre Y esas cosas ¿No? Perdona Perdona Esa es tecnología Ah bueno Vale Vale O sea esto es como Dragon Ball Y las cápsulas Hoi Poi Eso O como narices se llame Ya no me acuerdo Eso Eso es una maravilla Meter una casa entera En una cápsula Eso sería lo más Lo más de lo más Del mundo mundial Un avión Todo Eso sí que es Economizar espacio No sé por qué Los japoneses No lo han inventado ya Ea Eso es tecnología Que sí que sí Que ha quedado claro Pues ala Llevar arrastrando una espada No tiene lógica Pero lo otro Es tecnología A lo mejor algún día Existe eso Mañana Nosotros no lo veremos Pero a lo mejor algún día O los extraterrestres O algo Negativa ¿Eh? Bueno Y sorteos Ya ha terminado el sorteo De los Juppa Al final Como ya sabréis Repartimos Más Juppa Lo dejamos Como sorpresa Repartimos Seis Juppas Más Por cada territorio Y nada Yo empezaré A repartir Los Juppas Pues a partir Del lunes Porque como super Me tiene la consola Secuestra Sí bueno Si depende De que encuentre La llave del coche Es posible Que no me No lo repartas ¿Eh? Solo digo eso Qué gracia tienes Lo mejor Es que no es No es una broma Pues busca las llaves Que no es tan difícil Es como una ganación ¿Dónde están las llaves? Bueno pues Yo me encargaré De distribuir Los Juppas En Europa ¿O no? Nada No les quiten la ilusión Y pues eso A partir del lunes Por las tardes Quedamos a una hora concreta Os doy el Juppa Y os mando a fregar O sea esto es rápido ¿Eh? Pim pum pum Boca de batón Cuanto amor Es que son En total que son 18 personas Es como Podría ser peor Y tener que repartir También los de USA Si hombre Así que no te quejes Si hombre Entonces me hubiera negado Me voy a poner yo a repartir tantos códigos Tú me ves a mi cara de loca Y Y nada Que son Y ya lo hemos dicho bastantes veces Son perfectamente legales Vienen del evento japonés De un contacto que tiene Profesor Yui En Bueno sus contactos En Akihabara Y todo ese rollo Entonces son Perfectamente legales ¿Se pueden intercambiar? Si Se pueden intercambiar Según lo explicó él No funcionan Para intercambio prodigioso Ni Ni para el GTS Pero se pueden intercambiar Perfectamente Y además Desbloquearéis el evento En Pokémon Roza Conseguir la vasija Castigo Y todo O sea es que son Legales Tienen sus movimientos Legales Y todo Perfectamente legal Si no fueran legales Tendríamos muchísimo más Para sortear Porque entonces serían clones Y tendríamos cientos y cientos O sea tenemos limitados Porque son los que son Y no tenemos más Y eso Y también esta semana Bueno durante este fin de semana Hasta el lunes Estamos sorteando Otra vez La aplicación de fotos With Animal Crossing Fotos con Animal Crossing Que además ya sabéis Que hay un concurso Organizado por Nintendo España Para conseguir una New 3DS Bla 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 Y bueno pues estaremos sorteando También son un montón de códigos Y os los daremos también El lunes termina Y daremos los ganadores Y os iremos repartiendo los códigos Esto es solo para Twitter Y como extras Y como extras Los temas esos perrunos De Tomodachi Live A ver cuéntanos Tu historia del Tomodachi Historia Tengo dos códigos extras Punto En fin No hay misterio Pero a ver ¿Lo vas a repartir O vas a hacer igual que con los otros? ¿Qué otros? Los de Miverse No sé dónde están Los tengo en el móvil Las fotos de los códigos Pero es que tengo tanta mierda Y tanta porquería Que es que A ver si van a estar ya caducados Pues no tengo ni idea Tú imagínate que los sorteamos Y están caducados Pues nos matan Algo que hacer O sea Yo ahí Mira yo lo veo Sorteamos esos Si funcionan Oye mira que bien Y ya tenemos los otros dos Y si no funcionan Pues directamente damos estos nuevos Yo creo que es la solución perfecta Sí claro La solución perfecta es Sorteamos estos dos códigos De Tomodachi Y además de extra Sorteamos Dos códigos Para unos temas Ah cual será Será Ah Resa Yo creo que le haría Pues a la persona que gane El de Tomodachi Le dices Y te regalo el otro Y si funciona bien Y si no Pues oye ¿Qué se va a hacer? Yo creo que sí que funcionará No lo sé No sé cuando caducaban Ni idea En la foto No lo pone No Entonces No lo sé Solo estaba el código No lo sé Alegria eh Tanto rollo Para ir a buscar los pana Bueno Nosotros tenemos nuestros Es lo importante Qué egoísta de mierda Si es que son muchas mierdas Al final alguna se nos olvida Que le vamos a hacer Total Total para tener Solo el tema De los inclincos Puesto todo el día Eh Que lo peta Ya lo peta tanto Que lo demás No le hace un caso Está guay Hasta que salga Splatoon 2 Dice Espartino Si, si Y pongan el tema del 2 Pues eso Esta semana Sortearemos también Esos temas Pues son dos temas O sea que ahí No hay mucho que rascar Eh Como había que ir a game Y va por consola Y todo eso Pues no hay mucho que rascar Algo más que Madre mía Yo ahí con mis cuatro bolsillos Petado uno Con cada consola en uno Uff Qué desastre ¿Por qué no eran pantalones Con bolsillos más grandes? ¿Por qué no los llevabas En el bolso? En la mochila Algo Que llevabas porquerías Como siempre Eh Si no sabes economizar el espacio Es tu culpa Ah Ah Pues nada ¿Algo más que decir? Super Mmm No Así que me acuerde yo No Que la semana que viene No sé si habrá podcast o no ¿Por? Depende de over ¿Por? Porque yo no estaré Ah Que bien Pues Ah pues ahí iba a decir ¿Quién te necesita? No Si es que necesita No te necesito para nada Tú bien lo sabes Pues nada La semana que viene Tendréis un podcast intimista Conmigo Pondré música de fondo Velitas Velitas Vosotros no las veréis Pero las pondré Y será un podcast Intimo Entre vosotros y yo Hablar y grabar las velas Si también puedo hacerlo Claro Mientras que hablas Pues tú dejas ahí la vela ¿Sabes? Y esas cosas Con la musiquita Claro Oye pues estoy por poner Una música de esta de fondo Tipo Lobby sin 10 ¿Sabes? Y eso va a estar genial Genial Va a ser un podcast genial Lo iré a la vuelta Cuando esté en el hotel ¿Sabes? Y estaremos ahí Hablando yo con vosotros De tú a tú Eh Telepática Sin que nadie me diga Te enrollas mucho Es que no habrá nadie Para decirme nada Ni tampoco que te digan Tía es que nada más que dices Y tal y tal y tal Guau que pesada tía Cambia de palabras Les dará igual Porque lo diré con voz sexy Hornosa dirás Y les gustará que diga Y tal y tal Pues al principio del podcast Dile Se recomienda el uso de cleaners Anticipadamente Para que no Que celda eres Yo encima Yo Es para que los avises Anda 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 Pobrecicos Luego les pillas ahí Desprevenidos Y que Y tenemos fail No Pobrecicos Pues nada La semana que viene Pues lo grabaré yo sola Y mejor sola que mal acompañada Así que no pasa nada Y a lo mejor Pongo el neco También para que lo escuchéis Ahí Mira Me voy a callar Me voy a callar Si no mira la perra Que no Que es un perro Y ya está Pues lo grabaré Y os contaré las noticias Que a día de la semana Sea la gamescom Así que algo Supongo que alguna cosa Interesante se verá Entonces pues bueno Os hablaré de ello Y ya está Y más de Animal Crossing Pues digo yo Que seguirás jugando O no A lo mejor cierro la web Y me piro También puede ser Tampoco no hay ningún problema Entonces pues bueno Ya veremos como las cosas Entonces la semana que viene Pues lo grabaré sola Y ya está No pasa nada Estaremos solitos Vosotros y yo No pasa nada Alegría Y pues ya está Pues ya está Pues nada Pues nada Espaltanos Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Nos vemos aquí En el canal de Youtube De Espaltim Y como siempre Por los foros De espalt3ds.com Bye bye Hasta que vuelva Si vuelvo Claro que espero que sí Nunca se sabe Pues sea Si no vuelves No habrá podcast ni nada Si se estrella Yo cierro el chiringuito ¿Vale? ¡Hala! ¡Hala! Os dejaré un aviso del pal La tía está muerto Sí está Vaya puta mierda Eh ah ¿Para qué más? Bueno es que sepas que me apareceré En vuestros sueños Y pesadillas Y esas cosas Con que no te aparezca a mí A los demás le puedo hacer Lo que te dé la gana Encima O debajo Me da igual No aparezcas Si me cierras la web Y me entero Desde el más allá ¿Te crees que no voy a volver? Bueno Bueno Pues a verte Ocupate de ella En plan fantasma Que tendrás mucho tiempo Hasta la eternidad Tía me apareceré en plan Yukai Qué bien Tendría su gracia Sí tendría su gracia Tiraría tu medalla Al fondo del mar Para que no digas Como si te la fuera a dar Anda 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 Eso solo para amigos Y tú has dejado claro Que eres enemiga Sí ¿no? Voy a ser lo que pringue Pero soy súper enemiga Oye Sé lo peor Bueno Espantanos Bye bye Hasta luego